Hola que tal estamos aquí enfrente de la libertad guiando al pueblo una pintura por Eugène Delacroix y esto para los franceses es la estatua de la libertad para nosotros Esto es lo que es Estamos en el Museo del Louvre viernes 22 de noviembre del 2019 estamos enfrente de las pinturas de Delacroix la libertad guiando al pueblo Impresionante Yo hice copias de estas dos pinturas esta de acá y Dante y Virgilio en el infierno en la barca de Creonte Estas son las dos pinturas mis dos pinturas favoritas desde Delacroix Dante y Virgilio en la barca de Creonte en el infierno y la libertad guiando al pueblo y allá arriba para mención está Dante y Virgilio mejor dicho María de Rimini y Pablo Malatesta y sus espíritus se les aparecen a Virgilio y Dante bueno y allá ya está el naufragio del Don Juan estos son los sobrevivientes del naufragio del barco Don Juan pintada por Delacroix bueno estamos en la sala de los pintores franceses en el Louvre de París ¿Ya se casó chiquis? ¿Ya se casó chiquis?